Junto a este criollo oriental, eminente payador, voy a poner el fervor por mi acento infinitual. Desde mi tierra ancestral voy a esclarecer mi mente, con este canto elocuente, con una expresión sensata para decirle a la Plata San Diego que está presente. Yo le agradezco el halago, porque no muestra egoísmo, no quiero hablar de mí mismo, más bien hablarle del pago. Del suyo, de ese Santiago, donde quema fuerte el sol, donde se cumple ese rol, y hace que el canto acentúe, entrevelo mi hombúes con sombra de su mito. El halago se merece, porque el hombre me motiva, con su frase constructiva que dentro el arte florece. Veo que en Curbelo crece, todo una vocación, es hombre de ilustración, porque canta con altura, porque un hombre sin cultura es auto sin dirección. Y hablando de direcciones, el canto del payador, vivo que cultiva el fervor en diferentes regiones, que ella busca proyecciones. Y digo en este momento, tal vez con sus sentimientos, cualquiera se lo imagina, en esta parte argentina se extendió a los cuatro vientos. Hay que incrustar en la mente de aquellos conductores que nuestro gaucho folclore debe estar siempre vigente. Hay que meter a esa gente, todo lo nuestro campero, lo argentino y verdadero, hay que ponerle el encraño, pa' que nunca los foráneos entren el daño primero. Yo veo en su juventud, que le están sobrando brillo, y lo siento, amigo mío, y respaldo esa inquietud. Y confiando en su virtud, le advertiré, compañero, a lo largo del sendero, no es por buscarle querella, que aquel que sale a la huella debe temblarse primero. Claro que tiene razón y el que sale a la huella a veces mira a la estrella y le entabla su opinión. Andar en el callejón no hay que andar por andar, hay que saber caminar, hay que llevar ilusiones, cuando se da el tropezón es mejor que aprende a marcar. Un poco lo estoy buscando, no es por quererme superior, es por sacarle el valor que en su alma está brotando. Cada vez que estoy cantando, distinguido amigo mío, me gusta probar los brillos, del contrario desde luego, me gusta soplar del fuego para verle chisperido. Si es que le arrimo el tizón, no se me vaya a quemar, después empezará a soplar cuando le salgo su voz. No me tire el ventajón, entable bien sus canciones, sabe, tengo condiciones, más no me quiero alabar, el que me escuchó cantar siempre le tembló a soles. No es pa' tanto compañero, solo quise se luciera, y ya le doli las tranqueras de este lírico potrero. Sé que es fuerte en el sendero, por eso vaya mi halago, mientras en su raíz indago, en el tono más amable, y ahora quiero que me hable de su tierra de Santiago. No sé de qué le hablaría, tal vez de algunos poetas, de jerez de chafarretas que tanta intuición tenía. Entablo así mi poesía, quiero elevar este arte, ellos han sido un estandarte distinguido con tendor, y sepa que el fallador le habita en esas partes. Hábleme de los poetas, que de ellos ya me habló, de músicos, cómo no, de su tierra la faceta. Más sé que bien me interpreta, distinguido compañero, hábleme en ese sendero, buscando otros horizontes, de la pobreza del monte y del dolor del hachero. No me quieras lastimar, porque yo vivo marchando, siempre en el monte hachando, y no sé pa' qué voy a hallar, si me empiezan a mirar, como mi trabajo inicia. Hombre, que siempre reinicia, casi me quedo en el tanto, a veces trabajo tanto para ver tanta injusticia. Yo de las hachas me habló, paisaje que he conocido, y de ese hombre sufrido que en su tierra he visto yo. Y ahora sigo, cómo no, cumpliendo con ese afán, por esos otros que van, de la lucha en el vaivén, viajando en un pobre serenazabra de Tucumán. Por acá, cerca a La Plata, salieron los gauchos esos, en busca de otros progresos, todo tan teatro de gata. Hoy un fallador relata lo que siempre ha pasado, lo que mi viejo ha encontrado, como cabrera hace rato, dicen salir buscar plata y dejarla en chocada. Ahora dejo ya el tarabaco, la vida tiene de todo, voy a buscar otro modo, y al tema le pego un taco, por brindar un agasajo, a su tierra yo quisiera, que me hable de esta manera, y en la fuerza de su canto, ¿qué opinas sobre el encanto que tiene la chacarera? Una más dice Di Santo, y yo siento este halago, es el alma de Santiago la chacarera en el canto, déjeme abrirme otro tanto, quiero saludar a la gente, a copar y hombre valiente, a Echeverría también, a extorpar es un edén que aquí nos amó presente. Y ahora lo invito a cortare, buen amigo santiagueño, siempre yo pondré el empeño, si usted me quiere ensuciar, al contrario yo animare, vine aquí su criollo bueno, yo sé que usted tiene anhelo, que me vaya en mi terreno, recibe hoy a Moreno, improvisando curvé.